La justicia argentina le bajó la pena por ese currito Y al final Feliza se quedó muy feliz por el fallito Y sin disimular ni bien salió Feliza festejó a los gritos Pero salió con la cara tapada y quitan los bolsillos Devolve la bolsa, devolve la bolsa, devolve Feliza lo que vos te lloreas Dijo estar arrepentida, le batió y que esto la entristece Si entrega lo que afanaste ahora, te vamos a perdonar El gobierno de Cristina sigue festejando como tantas veces Antonín Ibaez, Ebe Amado y también Xoclende Devolve la bolsa, devolve la bolsa, devolvele al pueblo lo que vos te lloreas Devolve la bolsa, devolve la bolsa, devolve Feliza lo que vos te lloreas Aunque admitió esconder billetes, Feliza no enloquece Porque sabíamos que con el culo sucio la iban a perdonar Igual, no, no es la única funcionaria acá que la justicia banca Hay una cola bien larga de ladrones que siguen en libertad Hay ladrones que siguen en libertad Hay ladrones que siguen, que siguen en libertad Devolve la bolsa, devolve la bolsa Devolve feliz a lo que vos te choreás Devolve la bolsa, devolve la bolsa Devolvele al pueblo lo que vos te choreás Lo que vos te choreás Lo que vos te choreás ¡Ey! ¡Caliza! Devolve la bolsa ¡Ey!